Nuevo jugador de Barcelona Sporting Club. Contento Fidel de Liga. Así es señor, así es señor. El objetivo es ser campeón. Sí señor. Rebacha el 2020. Está Fidel Martínez en este momento. Llegando acá. Ahí está Fidel Martínez. Llegó Fidel Martínez, el nuevo jugador del Barcelona Sporting Club. Ahí está. Ahí está el jugador de Barcelona Sporting Club. Llega junto a su familia también. Ahí está Fidel Martínez. Ahí está Fidel Martínez. Junto a su familia. Llegando el nuevo futbolista del Barcelona Sporting Club. Ahí lo vemos. Fidel Martínez junto a su esposa. Ahí está Fidel Martínez. Se va a Fidel Martínez. Se va a Fidel Martínez.